Y pues ya estamos aquí nuevamente en el Museo del Chocolate haciendo este gran recorrido para Visión 10 y nos encontramos con Ofelia Regalado, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos y qué gusto tenerlos por acá. Gracias, cuéntanos un poco sobre el Museo del Chocolate, desde cuando surge, a qué perteneció esta gran casa que ahora es el Museo del Chocolate y por supuesto invitar a toda la gente que los visite. Muy bien, pues queremos darle la bienvenida a todo el público al primer Museo del Chocolate de la Ciudad de México. Esta casa, como les platicaba, es del año de 1909, perteneció a Gabriel Mancera y se inauguró el 22 de marzo del año pasado, del 2012. ¡Wow! Es muy accesible el costo para que la gente también lo venga a visitar, o sea, no hay pretexto para que no vengan aquí a marcar también su nombre en chocolate. Así es, pues normalmente son 65 pesos para los adultos y 40 pesos estudiantes, niños y personas de la tercera edad. Tenemos eventos ya muy seguido, como la Noche de Museos, que ya el museo es parte de esa iniciativa muy padre, y vamos a tener la primera noche mucho, el 18 de julio, que es jueves, vamos a tener música en vivo y precios especiales para el público. 30 pesos los adultos y 20 pesos los niños, estudiantes y tercera edad. ¿Por qué es bueno o por qué tú crees que es bueno que la gente sepa el mundo del chocolate? Bueno, aquí nos gusta como decirle a la gente que salga ya como orgulloso de que el chocolate es mexicano, el chocolate es algo muy nuestro y pues algo que queremos enaltecer. Pues ya saben, así es que no tienen pretexto para no visitar el Museo del Chocolate, así es que no dejen de visitarlo ya en los horarios que nos dijiste y muchas gracias por esta entrevista y también por el acceso a dar un recorrido en este museo. Bienvenidos a todos y los esperamos con mucho gusto. ¡Joy ya! ¡Joy ya! ¡Joy ya! ¡Joy ya! ¡Suscríbete al canal! www.mucho.org.mx Espero que les haya gustado este gran recorrido en el Museo de Chocolate que se ubica aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, en Milán. Así es que no se pueden perder la próxima ruta. Por lo pronto aquí estaré comiéndome estos grandes chocolates y gracias por seguirnos en esta visita. Nos vemos la próxima aquí en Misión 10.